Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Pues yo también quiero empezar agradeciendo a la Procuradora Maestra Mariana Boy por la iniciativa, por invitarnos a participar en esta iniciativa del micrositio PAHOT Inmobiliario Inmuebles Catalogados Ciudad de México. Y bueno, yo también me congratulo de estar aquí compartiendo la mesa con la marcha Valeria Valero y ahora con el doctor Javier Soria. Y bueno, yo quisiera decir que no tengo que subrayar la importancia de la informática o era digital en la que estamos presentes. Creo que todos lo tenemos en la mente. Esta explosión, este boom de una tecnología que ya no es tan nueva y precisamente algunos investigadores nos han dicho que ya estamos en la quinta ola de innovación tecnológica. Y por cierto, tal vez, todavía no lo sabemos bien, ya estamos en una fase, muy cerca de una fase de agotamiento y todavía no sabemos qué es lo que sigue. Por eso la iniciativa del micrositio creo que es muy importante para que no nos tome por sorpresa los caminos, los rumbos que tome la siguiente fase. En este caso creo que la contingencia a la que nos ha llevado la pandemia del COVID-19 ha implicado cambios en las actividades, sobre todo en las actividades urbanas, cambios en la ciudad que todavía están por verse. Muchos de ellos ya están operando. El trabajo a distancia, por ejemplo, pues es el más evidente. Todos lo estamos padeciendo con este burn out que ya todos tenemos. Y entonces estos cambios en la ciudad naturalmente van a influir en los inmuebles patrimoniales. Los inmuebles con patrimonio pues están inmersos en un contexto urbano que con o sin pandemia se están modificando continuamente. Por lo que yo veo que esta iniciativa de un micrositio que nos proporcione los datos básicos para poder pensar, para poder medir y para poder visualizar esta problemática en particular, pues nos obliga o nos pone la disyuntiva de que tenemos que repensar todas las medidas que tenemos en términos tanto de investigación científica como en términos de política pública. Hay que reinventarnos, algunos colegas están diciendo. No va a ser de súbito, esto va a llevar tiempo, repito, y por eso creo que es muy importante ya prepararnos para lo que viene. También me parece muy importante y muy interesante lo que la procuradora nos ha mencionado en su intervención, que no solamente es el centro histórico de la Ciudad de México, el central por decirlo así, sino que tenemos en la ciudad muchos otros sitios patrimoniales, el más visible que es el de Xochimilco, Tlahuac, Milpalta, porque es el otro sitio que tiene también declaratoria patrimonial, pero como bien lo menciona la procuradora, tenemos otros sitios como Azcapuzalco, Miscoac, Iztapalapa, que nos ponen de manifiesto que no se trata solamente o únicamente de patrimonio material, sino también intangible, cultural, lo dijo la procuradora y me parece, esta parte me parece fundamental. En el micrositio vamos a tener información muy valiosa sobre los inmuebles. Tenemos que pensar la manera de que también contemos con esta información necesaria de la parte social, de esa intangibilidad del patrimonio. En segundo lugar, no tengo tampoco que remarcar la importancia de la colaboración y de la vinculación, porque es una tarea del PUEC, servir de enlace entre el conocimiento que se genera en la UNAM, en distintos de los y las investigadoras de institutos, centros y facultades, para reaccionar ante proyectos específicos como este, por ejemplo, y permitir una vinculación mucho más amplia. No es que el PUEC tenga esos recursos humanos dentro del PUEC, los recursos humanos del PUEC en todo caso están distribuidos entre todo el equipo de investigadoras, investigadores, pero también de otras entidades de educación superior. Y en tercer lugar, tampoco tengo que remarcar lo que ya se han mencionado cuando la procuradora como la coordinadora de sitios y monumentos, Estroaleria, la importancia de este instrumento como para proponer políticas públicas fuertes. En este sentido, me entusiasma mucho la oportunidad para colaborar con esta iniciativa. Las grandes bases de datos con salida mapa ha sido una preocupación del PUEC desde hace mucho tiempo y no es fácil construirlo. Una base de datos, pero realmente de base de datos, de una gran cantidad masiva de datos, todavía es un reto para nosotros, estamos en ese camino. Pero también yo quisiera mencionar, y lo pongo a disposición de usted, señora coordinadora de Valeria de Javier en Xochimilco, de una innovación, bueno, una innovación necesaria en el PUEC, que es la planeación participativa a distancia. Justamente obligados por permanecer en casa, no podemos salir a trabajo de campo, estamos haciendo ejercicios de planeación participativa en comunidades, en comunidades locales específicas, que nos están dando, estamos en los primeros pasos, yo creo que todavía tenemos mucho que caminar, pero este trabajo de distancia creo que promete mucho para los próximos años. En este momento estamos intentando un taller de planeación participativa entre México y la Universidad de Costa Rica, y estamos apenas, como decía yo, empezando. Entonces, para concluir, creo que esta iniciativa de una gran base de datos procuradora y mapas, reflexiones abiertos al público, es un lineamiento de política pública que compartimos plenamente en el PUEC. Yo creo que esto es algo que ni siquiera debería mencionarse, es una obligación, pienso yo, tanto del sector público como de nosotros, como institución de educación pública, que nos debemos a la gente de poner, en el caso nuestro, nuestros resultados de investigación, ponerlos a disposición de la gente quien la requiere. La dimensión social, y así es como la tratamos, de nuestra investigación, de la difusión y vinculación del PUEC, consideren ustedes que está como uno de los puntos principales para la colaboración a la que nos invitan. Pero también hay otras actividades, que aprovecho la oportunidad que se me da para estar con ustedes, que tenemos otras actividades vinculadas con esta generación de datos, como es la realización de seminarios permanentes en distintos campos. Estos seminarios permanentes ya nos han dado muy buenos resultados. En particular tenemos uno sobre los centros históricos, ya no solamente el Centro Histórico de la Ciudad de México, el central, sino de otros, estamos dando apertura a otros centros históricos dentro de la Ciudad de México, pero también de otras ciudades del país. Y también estamos llevando a cabo, y nuevamente obligados por la pandemia, por estar confinados en casa, a conferencias, conversatorios, incluso con ponentes internacionales a distancia. Esto nos ha ayudado a batir costos, porque no tenemos que gastar en viáticos para los ponentes internacionales. Únicamente tenemos la restricción de los horarios cuando se trata de investigadores en Europa. Es mucho más complicado con Medio Oriente, con Japón, con China, pero es un insumo también interesante. Lo comento aquí para que ustedes lo tengan en mente, y que, por supuesto, podemos también ampliar la colaboración del convenio del que estamos hablando, adicional al micrositio, porque podemos vincular estas dos actividades. Bueno, pues, por mi parte es lo que yo quisiera, yo he querido compartir con ustedes, y pues nuevamente agradezco la oportunidad para estar aquí en esta reunión. Muchas gracias.